Este evento lo considero como una gran oportunidad para agradecerle y reconocerle la forma como se entregó a esta universidad. Este momento irrepetible y en este escenario que tanto amo, nos permite retribuirle en algo a Vicente por su dedicación, expresándole con toda la sinceridad requerida un sencillo gracias. Estamos seguros que la llama encendida en el campo de la anatomía y de la docencia, trascenderá y perdurará a través de sus alumnos, médicos que contribuyó a formar con más de 42 años de vida universitaria. Gracias a Vicente que derrochó su corazón y compartió la victoria con todos, que regaló su conocimiento medicinal al desprotegido, que inspiró su casta a su esposa, a sus hermanos, a sus alumnos, en una palabra, gracias. ¿Qué es un amigo? Es quien te ayuda a seguir cuando te crees perdido, quienes te animan a vivir cuando te das por vencido, es el fiel hermano que te acompaña de la mano, no imparte si cae la lluvia o el sol brilla claro. Vicente, partiste, pero siempre quedarán tus recuerdos. Gracias Vicente por la entrega a tu profesión y por tu contribución a la formación de múltiples generaciones de media. Gracias por la amistad que otorgaste y todo nuestro reconocimiento por la familia que formaste. Adiós y hasta siempre, compañero y entrañable amigo, Vicente Ortega Cisneros. Y como siempre se despedí a él. Muchas gracias. 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 Gracias.